¡Hasta la vista, Galvanes! A ver, atentos. Los mayores, ahora no quiero mozos. Los de 50 años para arriba, pónganse ahí separados, por favor. ¡Anda tú, Nicacio, que llaman a los viejos! Pues entonces vente tú también. ¿Vale, ponte en aquella fila? Ya voy, ya voy. Magdalena, Pecosa, que nos llaman a nosotras. No, no, los hombres, solo los hombres, los hombres. Pues en las películas salen muchas mujeres. ¡Y bien descaradas! ¿Quién de ustedes se atreve a decir un párrafo corto? ¡Anda ya, cómico! ¡Vamos, Galvan! ¡Este es tu trabajo! ¡No lo decíais anoche! Yo, yo puedo decirlo. Soy actor. Aprendas esto. Estaba deseando que viniera usted por acá, señorito, para decirle una cosa un tanto dedica. El Colás es una mala persona, en esta finca no hay sitio para los dos, o él o yo. Pero así de repente... Aquí lo tiene escrito. Ah. Tiene tiempo hasta después de comer. No te sobra. Esto es poca cosa. Le pagarán dos mil por la sesión. Motor. Rueda. Bandoleros de hoy, 128-1 primera. Acción. Acción. Buenos días, Jesús. Estaba deseando que viniera usted por acá. Señorito. A decirle una cosa un tanto. Delicante. ¡Corte! Le dije antes en el ensayo que hablara más bajo. Que no lo dijera todo a voces. Vamos, otra. Venga, todos a primera. Motor. Rueda. Bandoleros de hoy, 128-1 segunda. Acción. Buenos días, Jesús. Estaba deseando que viniera usted para acá. Señorito. Pa' decirle una cosa un tanto. Delicante. El Blas es una mala persona. En esta casa no hay sitio. Para los dos. O él. O yo. Pero ¿de dónde me he secado a este monstruo? Corte. Vete a la mierda, su amante. No puede usted hablar seguidito. Yo pensé que como la situación era dramática... Que hable seguidito, recontracapullo. Tenga cuidado con el texto. Ha dicho Blas y es colás. Ha dicho casa y es finca. Sí, sí, sí. Es verdad, es verdad. Otra. ¡Matar! Fuera. Bandoleros de hoy, 128-1 tercera. ¡Acción! Estaba deseando que viniera usted por acá. Señorito. ¡Corte! Pero deja hablar al otro que es tu señorito leche. Sí, sí, sí. Es verdad, es verdad. Perdón, perdón. ¡Motor, coño! Estaba deseando que viniera usted por acá. Señorito. ¡Corte! ¡O me corto yo los huevos! Pero quiero ser los soplapollas que ha encontrado a este hombre. ¡Samontes! Es de los que se presentaron a la convocatoria. Pues lo habréis buscado con una lupa colgada en los cojones. ¡Me cago en el parro de los hermanos de un pie! A ver quién de ustedes cree que puede ser este párrafo. Esto me dice que es una mierda. No tiene nada que ver con el teatro. Ya lo decía yo. ¡Muchas! Y ya lo decía yo. ¡Muchas! 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 Gracias.